San Vicente previene. El virus y su pronto aislamiento es una de las herramientas más eficaces para detener la propagación de la enfermedad. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Torres, soy TENS. En estos momentos estamos acá en la Feria de Abastecimiento de San Vicente de Tahuatahua, en donde estamos realizando los PCRs a nivel comunal. Mi área es más que nada administración, en donde tengo que ingresar los datos del paciente. Es importante que cada uno venga con su carnet de identidad, porque acá dejamos todo registrado en sistema. También se solicita un número de teléfono, que es en donde después, posterior a tener el resultado del PCR, los llamamos para darle la información. También preguntamos si es que el paciente tiene alguna patología crónica, y todo eso queda registrado dentro de nuestro antecedente. Es súper importante que cada ciudadano se venga a realizar el PCR, ya que nos va a ayudar a poder pesquisar con mayor facilidad los casos de índice positivos que hay acá dentro de nuestra comuna. Cabe mencionar también que es cierto que los ciudadanos están un poco asustados, y quizás un poco aburridos de tanto PCR y de tanto caso acá dentro de la comuna. Pero para nosotros, como sistema de salud, es súper importante poder tener un manejo dentro de esto, ya que gracias a los PCR podemos notificar claramente la tasa de contagios que hay dentro de la comuna y podemos tener un mayor control en sí. San Vicente previene.